La capital, puso a la gente a gozar, viste que ponerte a gozar, a bailar y a charambiar. Bailar de cumbia, huevo, acotando y bolero, y mango sabroso. Viste que ponerte a gozar, a bailar y a charambiar. Guadaluz y manchurra, los merizos, y jirribugano. Viste que ponerte a gozar, a bailar y a charambiar. Sin merecer, gallando y a charambiar, bailar la playa como es. Cuando la noche de montar, mi cuerpo se apinta. En el suelo bailar, para alegrar a mi gente. Oye, gallando, sigue gozando en la capital. Oye, gallando, sigue gozar, a bailar y a charambiar. Como forma de bailar, forma de gozar, a soltarte que porno. Forma de gozar, forma de bailar, a soltarte que porno. Oye, gallando, goza como es, forma de gozar, a soltarte que porno. Y que asume ese cachaco, forma de bailar, a soltarte que porno. Que va al parro en su ritmo. Forma de gozar, a soltarte que porno. Garangueando, agachando. Forma de gozar, a soltarte que porno. Forma de gozar, a soltarte que porno. Forma de gozar, a soltarte que porno.